El broche de oro de este primer encuentro nacional de tango, señoras y señores. Para este final de fiesta fueron convocadas voces fundamentales de nuestro cancionero, el señor Néstor Fabián. Llegaba por el sendero de Lantani, Terenza suelta, brillaban tus ojos negros, claridad de lunasera, mis labios te hicieron dar. Al besar tu boca fresca, castigo me dio tu mano, pero más volvió tu ausencia. Volví por caminos blancos, volví sin saber cantar, grité con mi grito larga, canté sin saber cantar. Cerraste los ojos negros, se volvió tu cara blanca, y llevamos tu silencio al sonar de las campanas. La luna cayó en el agua, el dolor golpeó mi pecho, con cuerda de cien guitarras, me trencé de mordimientos. volví por caminos viejos, volví sin poder llegar, grité con tu nombre muerto, grité con tu nombre muerto, grité con tu nombre muerto, recé sin saber rezar, tristeza de haber querido, tu rubor en un sendero, tristeza de los caminos, que después ya ni te vieron. Silencio del campo santo, soledad de las estrellas, Recuerdos que duelen tanto, delantal y teresas negras. Volví por caminos muertos, volví sin poder llegar, Grité con tu nombre, bueno, lloré sin saber llorar Gracias Gracias